La siguiente pregunta me gustaría dirigírsela al presidente de la Federación Asturiana de Concejos y tiene que ver con la partida que recibe de Cooperación al Desarrollo. La FAC tiene consignada una partida de 50.000 euros de Cooperación al Desarrollo para labores de sensibilización. Se trata de una partida que en ejercicios anteriores salía a convocatoria pública para entidades locales con una cuantía que además llegó a ser muy superior, llegando incluso a los 200.000 euros. A día de hoy la FAC oferta a las ONGs para que presten sus exposiciones de manera que la coordinadora de ONGs no solo ve suplantada o duplicada su tarea sino que además se ve relegada a intervenir en este proceso en vez de como coordinadora, que sería su función original, como mano de obra para la Federación Asturiana de Concejos en un proceso que entendemos de doble intermediación que es absolutamente innecesario. Se trata por otra parte de un proceso que, como decía anteriormente, salía a convocatoria pública las entidades locales podían acceder en concurrencia a él y que ahora mismo se adjudica a dedo por parte de la Federación Asturiana de Concejos. Nos gustaría saber si cuentan ustedes con algún mecanismo que garantice la concurrencia pública a los fondos consignados por la Consejería de Presidencia para sensibilización en cooperación al desarrollo y qué criterios rigen en su defecto para el reparto de esos fondos. Gracias. Bueno, a partir de la correspondiente de cooperación al desarrollo, la Federación es un instrumento para llevar adelante estas políticas y de alguna forma lo que se hace es, siguiendo las normativas y los procedimientos ajustados a ley, desarrollarla con la mayor eficacia posible, como hasta el momento creo que se viene constatando y haciendo. Esta es nuestra posición y entiendo que hasta el momento nunca tuvimos ningún tipo de, vamos a decir, crítica respecto a la eficiencia del funcionamiento. Se trata de un, también tiene la característica de medio propio y en consecuencia, pues el sistema es de convocatoria de aquella forma que normativa y legalmente corresponde para la adjudicación de los trabajos que se hacen en este ámbito y en esta partida. ¿Se recoge en los documentos básicos como estatutos o algún tipo de documento análogo de la Federación Asturiana de Consejos como labor básica de la organización o, bueno, del órgano la sensibilización o labores relacionadas con los derechos humanos o la cooperación al desarrollo o es una partida que les ha sido consignada de forma, digamos, bajo otros criterios que nuestro grupo parlamentario no conoce? Bien, esta tarea de la colaboración en las políticas de cooperación al desarrollo, por la característica de lo que es la administración local y en consecuencia de la cercanía a los ciudadanos, a su problemática y lógica y consecuentemente todo lo que supone de eficacia a la hora del mayor conocimiento, creo que es lo que estamos desarrollando dentro de la federación, no de ahora sino de hace ya bastante tiempo y que hay una comisión formada por todas las sensibilidades correspondientes a la ideología política dentro del ámbito municipalista para ponerlo en funcionamiento y en esa comisión se estudia y se elabora como es normal, pues insisto con las premisas de la mayor cercanía y mayor conocimiento de las situaciones en el ámbito del desarrollo, de la cooperación al desarrollo, digo, y de todos los temas que en ella concurren, que son muchos y de ámbito muy cercano y muy concreto a la vida municipal.